Matías Gauna Staiolo, ¿dije bien? Sí, está con nosotros, gran músico, cantante, que viene a presentar un videoclip con nosotros. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Bien, muy bien, muy contento, la verdad, no me lo esperaba. Esto es un regalo. Era el día hoy. Es un regalo. Les decía acá, les comentaba antes de salir en cámara, que ayer me sucedió eso con el tema del partido. Dije, bueno, esto es una señal, de alguna manera. Y lo único que quería hacer era poner el tema este que había hecho para escucharlo, porque siento que tiene mucho arengue para la selección y todo. Pero bueno, es algo que yo hice y no esperaba que... ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo lo hice? En realidad lo hice en cuatro días. Lo hice en cuatro días y quería presentarlo el primer día del Mundial, sacarlo a la luz, digamos. Y fue un proceso muy, muy, muy mágico desde la composición. La idea, esto cabe aclararlo, la idea primordial fue de una amiga de teatro, de un grupo de teatro, de Stand-Up Ando, que son unos chicos que hacen teatro, hacen stand-up. Y Paola López me dijo, che, estaría bueno hacerle un tema a la selección. Y yo dije, selección, ¿y cómo? Yo, la verdad, no soy futbolero a full, sí soy pro selección, ¿viste? A muchos nos pasa. Sí, totalmente. A muchos nos pasa. No le damos mucha bola al fútbol, pero la selección es algo que te lleva. Bueno, y ahí surgió la idea y dije, bueno, a ver, y agarré la guitarra y digo, a ver qué sale. Después me enfoqué, dije, ok, lo voy a tomar como un desafío. Y me puse. Y bueno, y salió lo que salió. Que está registrado y también toda la edición, la cámara de Jazmín Feliu, de mi cuñada, que me filmó. Después lo masterizó mi hermano. O sea, hubo toda la familia ahí laburando. Sí, estuvo muy buena, fue una aventura de cuatro días. Esos cuatro días dormí poco. Pero a ver, ¿lo compusiste y lo grabaste en cuatro días? Lo compuse, lo grabé, lo edité, lo armé musicalmente, lo arreglé, lo mezclé, lo masterizó mi hermano y edité el video también. Todo. Estaba impresionante. Por eso, por eso para mí fue la verdad como un desafío muy grande y un producto que para hacerlo tan rápido y tan direccionado de alguna manera salió muy bien. Por eso estoy contento y digo, me gusta escucharlo y todo. Está muy bueno. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar esto que armó Matías precisamente para alentar a la selección y después seguimos charlando. Hoy te vi como si fuera la primera vez, bandera al cuello y el corazón a flor de piel. Hoy salí a la calle con la ilusión de verte campeón Tengo ansias de esa magia que sé que hay en vos Quiero verte jugar Quiero verte ganar Quiero verte brillar Argentina estoy Con vos Argentina estoy Con vos Argentina estoy Con vos Qué grande, Matías. Impresionante. Muy, muy lindo. Muchas gracias. Bueno, empezaron a llegar mensajes. Acá dicen que todos tus compañeros de un curso, no sé de qué se tratarán No sé de qué se tratarán Que se que te están mirando Que te están mirando No sé, vos sabrás, ¿sabés algo? No sé de qué se trata No, es un curso Ahí está. Es a Matías, dicen Escuchame, contame, es una versión shinglera Exacto, exacto Que tiene mucho, pega mucho Pega, pega mucho Y yo, sobre todo, es un proyecto que tengo hacer shingles Trabajo en radio Opero en radio Y... ¿Te gusta el tema de los shingles? Me encanta, me encanta ¿Y la música desde cuándo? Bien, ahí, la música desde los 14 Tengo 35, o sea que... Aunque parezca menos Pero la llevo, bueno, hace mucho También llevo la actuación Mucho Soy actor Y quería meter un pequeño chivo De que el viernes que viene Voy a estar en ciclotrazo Que es un ciclo de dibujo Como modelo caracterizado Ah, qué lindo De payaso diabólico Payaso diabólico Sí, y que busquen ciclotrazo La gente Lo arma un amigo mío Manuel Alcalá Que es diseñador Que es mi diseñador también De gráfico Y... Y voy a estar actuando ahí Como en ciertas cuestiones Que estamos preparando Que va a estar genial Pero bueno, como que el arte Siempre, siempre me acompañó Desde la música Desde lo actoral En cortos En cuestiones Artísticas varias Digamos Vos venís de Buenos Aires ¿Cuánto haces que estás por Tandil? En Tandil estoy Este mes cumplí un año Hace poquito Hace muy poco ¿Qué te trajo a Tandil? Me trajo un proyecto De pareja Que... Como suele ocurrir Como suele ocurrir Este... Y bueno O sea Caímos acá Y acá yo empecé A hacer mi circuito Digamos De a poco Y por eso Para mí esto es muy mágico En sí, ¿no? Estar acá Ayer en Buenos Aires ¿Qué hacías además de la música? Bueno Hice un poco de todo Yo A ver Desde que terminé La secundaria Desde laburé En el gobierno de la ciudad Hasta ser maestro De música En el jardín de infante Con él Que me entrené En todo Hice un montón de cosas Viví también mucho tiempo En Bariloche Viví en el sur Viví en Bahía Blanca Y ahora estoy Ejercitando acá El arte Sobre todo el arte Y bueno Eso Eso Que no quiero dejar De De decir Que Al que le haya gustado esto Por favor Lo comparta Que lo Que lo Lo lleve Al Porque es Es esto Es el Sentir de que Realmente Tiene algo emotivo Ese tema Ahora te voy a pedir Un ratito Que me digas Tus redes sociales Para ver dónde Lo encuentran Al video Que nosotros Acabamos de ver ¿Qué dicen Cési? Y justo revisando Redes sociales Liliana Graciela Esteves Acaba de subir A su Face Una foto de ustedes Ajá De ambos Y pone Grande Genio Mati Te queremos Muchas gracias Muchísimas gracias Que bueno Acá también Siguen llegando mensajes Bueno Hay que Hay que aplaudir Hay que aplaudir A Mati Dicen acá Hay que aplaudir A Mati Así que bueno Ya instalado en Tandil Y ya te quedás Y esto de Bueno Haces teatro Hago teatro Estoy trabajando también En una En una En una puesta en escena En un número En un y personal Y también Es muy probable Que con Paola López La que me dio la idea De esta Hagamos algo Juntos también En algún momento Porque tenemos Mucha afinidad actoral Somos compañeros De un taller Hago Estoy en dos talleres En la confraternidad Haciendo La verdad que acá Hay muy Artistas Muy buenos La verdad Me encontré Con un ambiente En lo artista En lo artístico Y en lo profesional En el arte De mucha calidad Y gente que sabe muchísimo Y bueno De eso también Me estoy nutriendo Uno nunca deja De aprender Eso básicamente Y de entrenar Y de hacer Estoy con Darío Torrenti En una confraternidad Y con Ignacio Delfino Díaz Delfino En dos talleres diferentes Y bueno Con Alberto Alberto Dijen Sí señor Gran actor Gran actor Gran locutor Todo Lo veo prácticamente Cada vez que voy ahí A la confraternidad Y es La verdad Mi Mi anhelo Es eso O sea Darme a conocer Acá en el ambiente Este Ejercitar Lo que Lo que tengo para dar Decime Las redes sociales A donde pueden ubicar Este video Que ahora nos vamos A ir viéndolo Bien Mis redes sociales O bien me pueden buscar Como Matías Gauna Matías con acento Para que le salga Estoy yo De hecho creo que estoy usando En la foto esta camisa Que la uso mucho Después está Arroba MG Art Ind Que es MG Art Artista independiente MG Art Ind Para Facebook Para Instagram El mismo Arroba MG Art Ind Y Después En SoundCloud Para escuchar Algunas cosas que hice Hay trabajos que he hecho Desde lo musical Y hasta De lo actoral También Que es Arroba Perdón Es www.soundcloud.com Barra MG I Music Bien Pero me parece que Que te busquen en Facebook Y ahí van a derivar Tener toda la razón Matías Gauna Matías con acento Ahí lo van a encontrar Directamente Y después De ahí linkean Para el resto De las Tener toda la razón Eso es saber de televisión Ahí está Y nos vamos a la pausa Me parece con este material Tuyo Porque creo que vale la pena Para seguir alentando Dale Muchísimas gracias Matías Gracias por venir Gracias a ustedes Matías Gauna Charlando con nosotros Señoras Señores Esta es su creación Hoy te vi Como si fuera La primera vez Bandera al cuello Y el corazón A flor de piel Hoy salí A la calle Con la ilusión De verte campeón Tengo ansias de esa magia Que sé que hay en vos Quiero verte jugar Quiero verte ganar Quiero verte brillar Argentina estoy Con vos Argentina estoy Con vos Argentina estoy Con vos Con vos